¿Cuál es la visión de la provincia del interior? La reparación de esa asimetría en el NOA, en el LEA, recién señalaba alguna el gobernador en relación a alta tensión, a los gasoductos, a la fruta, todo aquello que pueda ser competitiva a estas provincias y viable a estas provincias, para que en realidad las pequeñas y medianas empresas, que la mayor política social que tiene este gobierno, que la generación de empleo pueda generar futuro a quienes viven en ese país. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso, creo que se ha empezado a reparar esta asimetría que tuvieron durante tantos años, pero que falta mucho camino por delante. Creo que hay que redoblar la apuesta. Más federal. Exactamente. Creo que hay que seguir trabajando en una Argentina mucho más federal, que pongan igualdad de condiciones. Entonces, en Argentina todos valemos su vida. A los que viven en el NOA, a los que viven en el LEA.